Tenemos que aprovechar de que el gobierno está dando este beneficio, las publican un día antes a través de las redes sociales, Twitter, Facebook, y pues es una oportunidad porque la prueba en otros laboratorios anda costando alrededor de 100 dólares. Entonces, ahorita veo vacío y me sorprende porque realmente es algo que todos deberíamos estar tomando ventaja de ello. Gracias por ver el video.